Obviamente en la construcción de la estructura pasa de todo y uno obviamente está aprendiendo a construir, a trabajar en profundidad. ¿Qué sucede eventualmente? Estoy trabajando la quinta pata, por ejemplo, ya rumbo a diamante, las otras líneas están calificadas, pero en el proceso de calificar la quinta línea, esa línea uno, línea dos, cosas raras del destino sucede y deja de calificar. ¿Qué nos recomiendas en este caso? Y estás calificando una quinta. Y estoy la quinta trabajando ya casi rumbo a diamante. Ok. Pues entender, o sea, es entender, eso hace parte de entender. ¿Por qué? Porque no te tiene que asustar, porque si tú estás haciendo la sexta, y se te cae la quinta, primero es raro. Es raro, porque ¿cómo se va a caer una línea que tiene seis estaciones? Con 20 clientes en cada estación. Con un mundo de frontales en cada estación. Con unos básicos enseñados por ti en cada estación. Entonces ya es raro la pregunta, porque no tiene por qué caerse. Pero suponte que se caiga. Primero, no es que se caiga, es que no hiciste el trabajo. No. Repitan conmigo, las organizaciones no se caen. Simplemente están mal hechas. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, lo que me estás diciendo, la pregunta realmente está mal formulada. Es, ¿qué pasa si yo hice mal la primera línea? Y estoy en la quinta. Y como hice mal la primera línea, dejó de calificar. Pues, buena noticia, tienes más trabajo. Tienes más trabajo, porque ahora tienes que hacer la sexta y regresar a la primera. Y tu diamante se retrasó un poco. Se retrasó un poco, pero es una gran noticia, porque tú tienes la solución. Lo hermoso de nuestro negocio es que cuando tú entiendes eso. Por ejemplo, yo he tenido grupos mal hechos. Es más, mire, la arquitectura es tan poderosa que en las organizaciones hay chismes. Que Tongo le dio a Borondongo, que Borondongo le dio a Bernabé, que Bernabé le pegó a Muchilanga y todo el rollo. Entonces, tiriririri, y la gente, mire, recuerden que el que no hace arquitectura se mama y se larga. Obvio, mi amor, es que si usted no hace arquitectura, esto no le funciona. Y el único destino que le queda a usted es que se funda o que se vaya para Omega Bro. No hay otra solución. Te largas porque no te funciona. Y repitan conmigo, Anway no funciona si no tengo arquitectura. Entonces, claro, si... Pero si yo la sé hacer, yo sonrío, yo sonrío, yo sonrío porque simplemente hace la cesta y yo digo, ok, no va a calificar en marzo. ¿No? Yo hice mal hecha la primera. Voy y me meto en el lago. Ahora, hay situaciones como el Tongo le dio a Borondongo. Por ejemplo, hay gente que divorcia. Diga, la gente se divorcia. ¿En serio? Es que no porque hacemos este increíble negocio, la gente no tiene situaciones. Entonces, pasan muchas situaciones. Pero la arquitectura es tan poderosa que yo tenía una... O sea, una de las organizaciones que yo construí de las primeras. En la historia, más o menos de uno o dos años y medio, se largaron seis platinos, uno debajo del otro. Por situaciones de violar las normas del negocio. Los investigaron y me dijeron, los vamos a sacar. Y yo dije, pues sáquenlo, ¿yo qué puedo hacer? O sea, eso es de ustedes. Viularon las normas, yo no me voy a poner a defender gente que no cumple esto. Y los sacaron, sacaron seis. El negocio sigo funcionando. Yo dije, wow, la arquitectura es muy poderosa. Porque con uno que quede haciendo el trabajo bien hecho, funciona. Entonces, por eso, es increíble. Pero si tú lo haces, lo haces funcionar, y por eso es que eres feliz, porque tienes el poder en tus manos. Entonces, tú puedes medir el tamaño de tu cheque, tú puedes medir cuándo lo haces, tú puedes medir cuándo arrancas, tú puedes saber cuándo te calificas. Entonces, tienes poder y por eso te nota la alegría. Por eso, cuando vas donde un tipo, tú lo que le estás diciendo, yo te voy a ayudar, sin decírselo, se lo estás diciendo con la actitud. Porque le estás diciendo, yo tengo el know-how ridículo con la actitud. Yo soy valioso. Yo tengo un conocimiento del cual tú careces, pequeño administrador de empresas. Yo tengo el conocimiento de hacerme rico y de ayudarte a que te liberes. Eso te lo comunicas con el corazón y con los ojos. Y por eso es que la gente entra. Pero si estás bien perdido, pero si no entiendes un carajo, pero si no has practicado, pero si no sabes cómo hacer la arquitectura, tú dices, ay, ojalá entene. Está muy torrombó lo de la actitud. Es por eso, ¿han oído el audio que se llama Un negocio de actitud? Eso no es que, ay, la actitud, sí, tengo una actitud alta. No, la actitud la da el know-how. El cómo lo haces. La actitud la da, es el lo sé hacer. Eso es lo que da la actitud. Porque si no, sería un negocio de motivación. Sí, tengo la mejor actitud. Eso no es lo que yo digo en el audio. Porque en los audios se dicen montones de cosas que ustedes no entienden. Lo que yo estoy diciendo es un negocio de actitud. Cuando usted lo aprende a hacer, se le nota la pinche actitud. Y por eso usted no le tiene miedo a ningún diamante, usted no le tiene miedo a ningún otro líder, usted no le tiene miedo a ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque usted por primera vez en su existencia tiene la fortuna de nunca más volver a ser esclavo, de nunca más volver a ser empleado y de nunca más volver a ser pobre. Dime si eso no da actitud. O sea, tienes el poder de liberar a otros. Y por eso es que la gente se auspicia. Y por eso, pero se logra, o sea, la actitud la da el conocimiento de cómo se construye el negocio. ¡Gracias!